San Yvonne Oives de Kenmartin. San Yvonne Elory, patrono de los juristas, nació en Kenmartin, cerca de Treguier de Bretaña, donde su padre era señor feudal. A los 24 años había obtenido ya títulos en filosofía, teología y derecho canónico en las mejores escuelas. Se trasladó a Orleans a estudiar Derecho Civil bajo la dirección del célebre jurista Pedro de la Chapelle. San Yvonne empezó a practicar la mortificación y sus austeridades aumentaron. Al terminar sus estudios el archidiácono de Renes le nombró juez del tribunal eclesiástico. En el ejercicio de su cargo, el santo protegió a los huérfanos, defendió a los pobres y administró justicia con tanta imparcialidad y bondad, que aún aquellos a quienes castigaba le tenían afecto. Regresó a su tierra natal y en 1284 fue ordenado sacerdote y se le concedió el beneficio de Tredrez. Los últimos 15 años de su vida los dedicó al trabajo parroquial, primero en Tredrez y luego en Lobánek, donde construyó un hospital asistiendo personalmente a los enfermos. San Yvonne recibió los últimos sacramentos en víspera de la Ascensión y falleció el 19 de mayo de 1303, a los 50 años de edad. Fue canonizado en 1347.